Todo el equipo. En su nombre, en el nombre del equipo. Y feliz aniversario número 96 de la Universidad de México. De la Universidad de México. Mayo, nuestro mes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí va. Bien. Oye, bueno, ¿sabías tú que Joya Jade ahora es la Glam? Claro. Cambiaron de nombre, pero siguen con la misma calidad, con la misma trayectoria, con una joya de precios regular. Te puedes hacer socio, puedes obtener un 50% de descuento sobre precio lista en todas tus compras en línea de la Glam. Empieza líder en joyas trasero con baños de oro. Te garantizan un 100% de tus ganancias. Además, puedes conocer Cristalia, que son joyas elaboradas exclusivamente con Cristalia Swarovski Elements. Visítalos en la página web daglan.cl o en el edificio Centro Plaza, oficina 703, Concepción. Y hoy día hemos hablado harto de salud. Y eso está muy bien. Ojalá que toda esta información, ¿cierto? Te pueda servir. Que pueda hacer uso positivo de ella. Pero también tenemos espacios para la extensión, los panoramas, para la belleza, para los cuidados femeninos superficiales. Eso es lo que tú también quieres que se vean, que se vean muy bien. Bueno, resulta que hay un espacio en Concepción que se viene muy pronto. 5, 6, 17 de junio. Clóset de Julieta. Nos acompaña hoy día Betty Betancourt. ¿Cómo estás, Betty? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte por acá. Me dijeron que tenemos sorpresa, que parece que a lo mejor vamos a regalar algunas invitaciones. Sí, la verdad es que sí. Lo quiero dejar para el final porque es una sorpresa, es una premisa que traje, bueno, invitación para la gente que es amante al matinal de nuestra casa, ¿cierto? Y que también está consciente de la expo mujer que se va a realizar en junio. Así es. Oye, Betty, a ver, llevamos ya tres veces. Estuvo la Patty, la primera vez estuvimos conversando con Patty Bernardi acerca de una expositora que va a estar en uno de sus stands con joyas, joyas movilitas, donde también incluso ella va a hacer talleres. Luego nos visitaste el jueves pasado, donde hablamos de algunos de los panoramas que se vienen, ¿cierto? La cantidad de expositores. Les dimos un poco, ¿cierto? En macro, cómo va a ser este evento. Este martes nos acompañó nuevamente Patty Bernardi y trajo una expositora muy, muy buena. Una diseñadora industrial que hace unos trajes de medida para niños espectaculares porque los diseños son exclusivos. Y hoy día nos vuelve a acompañar. Sorpresas, novedades. Cuenta. Sorpresas, novedades. Mira, quiero partir contándote sobre una emprendedora, sobre una mujer que tiene reconocimiento mundial. Y que nos va a acompañar en esta oportunidad el día viernes en el Closet de Julieta, ¿cierto? El 5. El 5 de junio. Me refiero a Celina Catalán, que es una... Mira, si vamos a ahondar un poco en su historia para que la gente sepa más o menos de qué va a tratar, ¿cierto? Lo que ella va a realizar su aporte en esta expo. Es, fíjate que ella es una mujer joven que tiene dos hijos, que es una mujer argentina y por lo demás se casó muy joven también. Ella de profesión es profesora de italiano, ¿ya? Pero a medida que ella iba moviendo, abriendo caminos, ¿cierto? Después se especializó como comunicadora de prensa, responsable, ¿cierto? de una aerolínea. Ah, perfecto. Bien, en esta aerolínea ella le tocó viajar mucho por el mundo y sus papás vivían en Italia. Y resulta que al viajar con el trabajo y al visitar de repente a sus papás, se dio cuenta de todo esto de las tendencias, de la moda. Claro, tenía todo ella. De que la moda era muy distinta en Europa a lo que es en Sudamérica, que llegaba antes en Europa y que después llegaba en Sudamérica. Entonces ella trató, pensaba y pensaba cómo podía hacer llegar a estas mujeres la moda y hacer entender de alguna manera cómo poder verse mejor. Claro, y el sello italiano que lo tenía sus papás, que marca hoy día la moda italiana. Claro, entonces ella, fíjate que después dijo, no, yo tengo que hacer algo para que la mujer se crea el cuento hoy en día. Y qué mejor que tener todo esto detrás, ¿cierto? Este apoyo de diferentes países, ¿cierto? Apegados en el cuerpo. Y se fue a vivir a Santiago con su pareja y formó un atelier. Y este atelier, fíjate que ella después dijo, no, no puedo quedarme con el atelier aquí solo. Es una empeñadora. Es que tengo que especializarme, claro. Y ella estudió diseño de imagen. Ya, perfecto. Diseño de imagen. ¿Y cuál va a ser el aporte de Selena Catalán en el clóset de Julieta? Ella va a hacer talleres grupales, que no va a ser solamente para mujeres, sino que también para hombres. Porque has dado cuenta que los hombres siempre quedan de lado en, por ejemplo, en las tiendas de Concepción. Sí, claro, la mayoría de los eventos son todos para mujeres. Claro, lo único que tenemos, por ejemplo, son trajes a medida para matrimonio, ¿cierto? Y que son los menos, ¿eh? Claro, y hay que resaltar que... Por ejemplo, zapato de varón. Que llegue solamente a una tienda de zapato de varón. Es muy difícil. Accesorios, corbatas, qué sé yo, desde las colleras. Es muy difícil. Es por eso que el jueves pasado, ¿te acuerdas que hablamos de Eric Vázquez? Así es, va a estar Eric. Que era un diseñador, claro, va a estar ahí también para que los hombres también tengan su espacio en este clóset. Oye, te digo que los hombres hoy en día, yo creo que ya... Yo creo que siempre han estado preocupados. Lo que pasa es que muchas veces por estas cosas de tabú y qué sé yo, sociedad machista, no lo decían. Los hombres siempre han estado preocupados. Y hoy día más que nunca, estamos más preocupados de la imagen, de los accesorios, de cómo nos vemos. Incluso temas cosméticos. Claro, yo creo que les da un poco de vergüenza reconocerlo. Pero yo me he encontrado con varios amigos que de repente o se están haciendo la manicure. O te preguntas por alguna cremita. Claro, porque ya no quieren tener arrugas. Entonces ya está dejando de lado ese tema también. Y está muy bien, me parece que está muy bien que así sea. Claro, por supuesto. Entonces esta mujer, Selena Catalano, va a realizar talleres grupales, ¿cierto? El 5 de junio en el clóset. Donde ella va a tocar dos temas que son súper importantes. El primero es análisis de morfología. Perdón, el análisis de colorimetría. Este análisis consiste en que, de acuerdo a tus rasgos, ¿cierto? Tu color de piel. Tu color de cabello. Ella te va a decir qué es lo que más te viene. O sea, pasa, fíjate que yo, por ejemplo, a mí el rojo no me queda. Siento yo que no me va a comer. Y me han dicho que tiene que ver mucho con el color de mi piel, con las formas. Bueno, ella se dedica a eso, ¿sabes? Claro, 100%. Hacen una radiografía. Y lo otro que va a realizar también es un análisis morfológico. De acuerdo a la contextura que uno tiene de cuerpo, ella también te va a decir esto es lo que te viene, lo que no te viene. Y va a ser súper entretenido porque va a ser en el escenario donde la gente va a poder subir, compartir con ella, hacerle preguntas. Entonces, todo esto que nosotros estamos realizando siempre va a ser de una manera más cercana. Ah, qué buena. No que la gente esté como abajo, mirando en el escenario. Pucha, me gustaría tocarla, me gustaría hacerle una pregunta. Preguntarle yo. Claro, no. Aquí todo va a ser como dije anteriormente, un taller grupal. Entonces, la gente va a tener el acceso a conversar con esta persona que tiene un reconocimiento mundial, ¿cierto? Y que tiene muchos adeptos en el mundo de la moda, en Italia, en Francia. Ah, no, ¿verdad? Eso es porque va a ser solo un día. Claro, va a ser solo un día. El 5, viernes 5 de junio. Claro. Ya. Pero ahora quiero pasar a otro tema. Ya, qué bueno ese punto. Claro, qué bueno ese punto. También quiero comentarte un poco sobre las páginas de nosotros, que la vez pasada igual mencioné que la página de nosotros es elclosetdejulieta.cl y también en Facebook el Closet de Julieta Chile. Ya. Para toda la gente que todavía no está en tanto, claro, y que quiere ingresar a las páginas, que quiere ser nuestro amigo, lo pueden realizar a los que nombré recientemente. Pero también quiero mencionar algo súper importante, que estuvimos conversando con la Patti el otro día, que con respecto a las redes sociales, fíjate que hemos aumentado muchísimo estos días. En el Closet de Julieta, que es la página de Facebook, ya tenemos 5.667 seguidores. Eso es muy bueno. Y entre expositores, porque los expositores que van a la feria también tienen su propio Facebook. Y publican, claro. Claro. También nuestros oficiadores también tienen páginas. Claro. Fíjate que entre los oficiadores, entre los expositores, entre el Facebook del Closet, tenemos más de 180.000 seguidores. ¿Y eso qué te demuestra, Betty? Que la gente quiere estos espacios. Pero por supuesto. Que los busca, que se interesa, que yo lo voy a decir bien coloquialmente, que casturea. Porque, a ver, no solamente zapatos, estamos viendo en imágenes algunos momentos de lo que fue el Closet de Julieta del año pasado. No solamente accesorios, hay asesoría, lo que tú nos cuentas. Hay la posibilidad de aprender, está la posibilidad de conversar, de generar una red de contacto, alianza. Yo te digo que estos tres días son tan importantes para nuestra región, no solamente en términos sociales y como panorama, sino también en conceptos, por ejemplo, económicos para la región. Claro, por supuesto. Es un punto de impulso. Es algo súper importante lo que tú dices. Y yo también, conversando con la Patty, estuvimos el otro día en Techos para Chile. Y fíjate que la chica, la periodista de Techos, estuvimos hablando harto rato con ella sobre el mismo tema de hacer alianzas, porque es una buena oportunidad para que los chicos también puedan pedir dinero y poder salir adelante con todo este problema que va generando en la sociedad. Pero hay algo súper importante que tiene un trasfondo. Fíjate que en Techos para Chile también hay mujeres que son emprendedoras, que por ejemplo hacen carteras de lana, que hacen chaquetas de crochet, que hacen password. Hay una señora que la vimos el otro día, incluso en las redes sociales, Techos tiene su uso de redes sociales, una señora que hace unos bolsos de cuero, pero que son espectaculares. Sí, que son espectaculares. Y que no solamente son bolsos, sino que se usa, por ejemplo, para las bicicletas, para aquellos que tienen su bicicleta, que quieren llevar su moral de cuero. Oye, pero espectacular lo que hacías. Y es una mujer que ha sido apoyada y desde el seno de techo. Claro, y lo que quiero llegar a eso, a eso es que esta mujer, por ejemplo, tú ves una cartera que está hecha con mucho amor, con colorido, con calidad, ¿cierto?, del diseño que nace de ella, pero son mujeres que son muy vulnerables económicamente o son mujeres que han tenido una vida muy sacrificada. Algunas con las que conversamos, hay algunas mujeres que están separadas, que están divorciadas. Hay distintas realidades. Hay mujeres que se les ha fallecido, a lo mejor, alguien muy importante de su familia. Y son mujeres que, de la nada, o sea, de los problemas que ellos han tenido, han podido salir adelante. Y eso es muy bueno, ver la idea realizada. Claro, y han visto en este producto, en sus manos, ¿cierto?, la manera de salir adelante y de dejar de lado la pena. Entonces, esta forma de emprendimiento es lo que nosotros queremos llevar a cabo y que se realice en un 100%, y no solamente con el proceso de Julieta Fala, el día de mañana hay muchas empresas que también hagan lo mismo. Yo digo que es un gran impulso para la economía también de nuestra región. Oye, Betty, me dicen que tenemos una cápsula también. Sí, tenemos una cápsula de Lepre Town para que la revisemos inmediatamente. ¿Vamos a verla en la comentada? Vamos a verla. Mi nombre es Katia Mayer, me encuentro en Lepre Town Delicatesen, tienda gourmet que está en el Paseo Alto Cumbre de San Pedro de la Paz. Esta tienda es una tienda gourmet que tiene una gran variedad de productos nacionales y importados. En nuestra tienda puedes encontrar también lindos regalos, teteras con infusores y canastas gourmet que puedes preparar tú mismo. También tenemos gran variedad de mermeladas con azúcar, con esterias, sucralosas de distintos sabores y distintos proveedores nacionales pequeños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos esperamos en el Clóset de Julieta los días 5, 6 y 7 de junio, donde tendremos la puesta en escena de nuestra tienda. También nos puedes encontrar en la página web tutiendagourmet.cl. Bueno, hoy estábamos conversando con la Betty, que definitivamente este va a ser solamente uno de los tantos puntos atractivos dignos de grabar, exclusivos, que va a tener Clóset de Julieta. ¿Tenemos invitación? ¿Las podemos mostrar? Sí, las podemos mostrar, por supuesto. Ya, esta es la invitación para ir al Clóset de Julieta. ¿Dónde las podemos mostrar? ¿Acá? Ahí estamos, justo. Son dos invitaciones que traje para que el señor director después las pueda subir a Instagram. Ahí las vamos a regalar. De hecho, ya está, ya está la foto. Entonces, la gente que quiera participar para ganarse estas dos entradas tiene que poner por qué se quiere ganar esta entrada, a ver cuál va a ser la propuesta más entretenida. Ya, hay varios comentarios, hay varios. Sí, mira, y también les quiero mencionar que una vez que tengan en sus manos esta invitación, la persona que se vaya a ganar esta tarjetita, no tiene que votarla, porque fíjate que con esta tarjeta tú después tienes derecho a ingresarla a un buzón y después puedes tener muchos descuentos y promociones del mismo plazo. O sea, guarda su tarjeta durante los tres días que dure el evento. Y ahí te van a entregar la información de cómo puede participar de esto. Pero Betty, me contaban también, de entre todas las novedades que se vienen para consumir, y esto es muy bueno, porque nosotros lo comentábamos el otro día, hay toda una tendencia hoy día, a ver, está el retail por una parte, mucha gente, si bien se hace uso de ella por acceso, por tarjeta, por un montón de cosas, pero no te da mucha exclusividad. O sea, tú vas a el retail y te pillas con una prenda multiplicada por 5.000. Y hay personas que efectivamente quieren buscar un producto distinto, más exclusivo. Pero los showrooms hoy día han marcado una tendencia, se están apoderando de distintos puntos en la región del Bío Bío, particularmente en Concepción. No hay muchos todavía, pero hay algunos. Y tengo entendido que sería un próximo showroom. Sí, mira, bueno, finalizando con el clóset de Julieta, ¿cierto? Que también vamos a tener algo relacionado con ello el día sábado. Es que quiero contarle a los amigos que están en la casa que yo, como proyecto individual, voy a realizar un showroom este sábado en Lomas de San Andrés, número 91, ¿cierto? Y vamos a tener ropa de mujer, ropa exclusiva, porque... Marcas exclusivas, además. Marcas exclusivas, ¿cierto? Porque ya estamos como... Aquí voy a utilizar otra palabra. Estamos chatas de lo mismo de siempre en Concepción. Entonces queremos algo distinto. Algo distinto, chico, bonito, glamuroso, y a un precio súper accesible. O sea, cualquier persona puede pagar por una prenda de ropa de la Betty. Y además, Betty, yo creo que esto es como... Y era lo que comentábamos tú, hoy día, tienes la posibilidad de ir a una tienda donde tienes que hacer fila, que te atiendan, que a ver si tienes que hacer fila con un probador. El showroom lo que te da es la posibilidad de ir a un lugar mucho más cómodo. Claro. Porque finalmente puede ser un departamento, puede ser un salón. Donde vas a tener atenciones personalizadas, un café... Siempre hay una atención mucho más adicional. Claro. Esa es la diferencia. Porque cuando tú vas a una tienda, por ejemplo, te atiende un vendedor que no sabe el tipo de ropa que te está vendiendo. Porque de repente no sabe la calidad ni nada. No, porque tiene que vender nomás. Claro. En cambio, como yo compré la ropa, yo voy a estar atendiendo personalmente a la clienta. Entonces, yo le voy a asesorar o le voy a decir, mira, esta tela es de esto, esta talla te viene. Está al marca. Claro. Está al marca, qué sé yo. Y además, como tú decías, los showrooms también se caracterizan por tener cosas aparte. Y yo los voy a estar esperando con cafecito, con champaña, con picadillo, una cosa poca por ahí. Y también vamos a tener algunos premios que, gentilmente, el Clóset de Julieta también, por eso te digo, va a estar presente en showroom. Y feliz, feliz con esta iniciativa. Así que esperemos que nos vaya muy bien. Harto éxito, Betty. Harto éxito. Bueno, vamos a estar, esto en principio, vamos a estar más adelante contando los detalles de ello. Así que, que se haya atento con esta sorpresa. Betty, agradecerte. Muchas gracias. La página web, closetdejulieta.cl, Facebook, Clóset de Julieta Chile. De que nos vemos pronto. Sí, muchas gracias. Gracias, Betty. Chao. 10 de la mañana, 39 minutos. Nos vamos a una pausa comercial. Ya estamos de vuelta.